Hola chicas, bienvenidas un día más al canal. Como podéis ver, sí, me he cortado el pelo, si no lo sabíais. Ya he puesto fotos en Twitter e Instagram justo el día siguiente de que me lo había cortado y la verdad es que desde que me lo corté me ha encantado. Creía que me iba a arrepentir, así que decidí no cortármelo demasiado, pero definitivamente me ha encantado y no me arrepiento para nada. Llevaba ya tipo dos años con el pelo súper súper largo y ya quería un cambio. Yo necesitaba un cambio y además me encanta llevar el pelo suelto y con el pelo tan largo me era muy difícil llevarlo siempre suelto porque me era un poco incómoda. Así que al final he decidido cortarme el pelo y me he subido un poquitín más las californianas para darle un poquitín más de luz a la cara. Así que nada, vamos a empezar con el vídeo y en el vídeo de hoy lo que voy a hacer es enseñaros lo que llevo en mi bolsita de maquillaje de viaje, en mi necesidad de maquillaje de viaje. Justo dentro de tres días, dos días, martes, miércoles, el jueves, nos vamos a Estados Unidos. Y estoy súper emocionada, así que estoy ya preparando todo lo que me quiero llevar, haciendo la maleta, etcétera. Y quería enseñaros exactamente lo que me llevo en mi bolsita de maquillaje y la que voy a llevar es esta que la acabo de comprar en H&M y me costó 4,99. Es transparente, con puntitos rositas clarito y después tiene los bordes en rosa clarito, rosa palo. Y la he cogido porque como quiero llevar mi maquillaje a la mano, siempre dice que los lleves en una bolsita transparente por si acaso tienen que revisarlo o lo que sea. Así que he decidido coger esta y me ha parecido súper mona la... mona, mona. La he visto también en negro, pero al final me gustó más en este color. Y os voy a enseñar exactamente lo que voy poniendo mientras me voy poniendo porque me voy a llevar solo las cosas necesarias porque solo voy a estar allí dos semanas, así que tampoco necesito demasiado. De base de maquillaje me voy a llevar mi Revlon Colorstay porque es mi favorita de todos los tiempos, lo sabéis si lleváis viendo el canal hace un tiempo. Esta base no la cambio por nada y estoy segura que me voy a comprar otra para cuando esta se me termine porque no la encuentro aquí. Así que esta es la que voy a utilizar, o sea la que me voy a llevar. Y es la 250 Fresh Beige. Después me voy a llevar protector solar porque por si acaso, aunque esta creo que tiene protector solar... Sí, no. No, no tiene protector solar, así que me llevo protector solar que es de CeraVe. La máscara de pestañas, máscara de pestañas Voluminous Million Lashes de L'Oreal. Todos sabéis que es la más mi preferida, así que esta me la voy a llevar. El colorete voy a llevarme el colorete de la marca Bahama, The Balm que se llama Cabana Boy y es un color precioso que utilizo muchísimo en casi todos mis tutoriales. Y es este color, que es como un rosa burdeo súper, súper natural y me gusta para todos los días con todos los looks. Me parece que queda genial en la piel, sobre todo en mi tono de piel. De bronceador, por fin he comprado el bronceador de la marca The Balm. El otro día fui a Primor y lo encontré, sabía que estaba ahí. Y el mío se me rompió, lo sabéis todas. Necesitaba uno. Lo cogí y está nuevo, precioso. Y me encanta, a mí me lo he echado. Así que este es el que voy a llevarme. El otro día fui a Primor, como he dicho, y necesitaba un polvo para cejas. Porque he estado utilizando un montón de tiempo un lápiz y quería pues cambiar. El lápiz se me ha hecho así de enano y ya no lo voy a utilizar más. Lo voy a tirar porque ya no queda nada. Y quería probar algo diferente porque, no sé, me apetecía. Así que compré este, es, ¿cómo se dice? Eyebrow Cake Powder. Es un... ¿Ibrow Cake? Es un polvo para cejas de la marca NYX. Y es el número 5 Brunette. Y justo lo he utilizado hoy. Tienen los dos colores y aquí una cera. Ya os contaré si me gusta o no, pero ahora sí me gusta. Así que este me lo voy a llevar. Lo siguiente es un delineador. No me suelo hacer la línea, pero de vez en cuando, si me quiero sentir un poquitín más arreglada. Sí me la hago, ayer me la hice. Con este delineador que es el de Marc Jacobs. Es súper fácil de utilizar, así que este me lo voy a llevar. De brochas, solo me voy a llevar esta brocha para el colorete y el bronceador. Porque me funciona genial para las dos cosas. Así que es esta, que es la de Sigma F40. Quería llevarme una sombra para... Solo una sombra, porque yo no me suelo poner sombras. Y he dicho, bueno, si un día me quiere maquillar un poco más, me llevo una sola sombra. Y lo que me he decidido llevarme es este lápiz de... También es de Marc Jacobs, que es una sombra en crema, en lápiz, gel, no sé. Me lo he puesto ahora mismo, hoy también. Y es muy fácil de aplicar, te la pones. Yo me la difumino con el dedo y ya está. Así que me la llevo por si acaso. Este pintalabios, que esto sí que es un capricho porque no es necesidad. Que ese pintalabios que yo ahora mismo he puesto. Me lo cogí también el otro día cuando fui a Primor y me encanta. El color es súper oscuro, súper de invierno, de otoño. No sé, un color precioso como morado, burdeos, oscuro. Me encanta. Y no lo he visto y lo he buscado en todas las marcas. En L'Oreal, en Maybelline, en NYX, en un montón de marcas de estas normales. Y nunca he encontrado un color así. Y lo vi en la marca Sleek. Esta es la marca Sleek. Y es el color 788 Mulberry. Y es precioso. Es el que yo ahora mismo he puesto. Voy a llevar esta BB Cream, la de Garnier. Que es mi preferida. Siempre me la pongo por si acaso un día no me apetece ponerme base de maquillaje. Me pongo esta. Corrector, el corrector de Kiko. Desde que lo compré lo he utilizado muchísimo. La verdad es que es el único corrector que he comprado, que he utilizado, que me ha gustado. No es que sea el mejor corrector del mundo, mundísimo, mundial. Pero me gusta, no me reseca demasiado la piel. Así que está bien. Es el número 02. Para los labios llevo, aparte del Vintalabios S, para el día a día llevo esta Lip Balm. O Lip Jumbo Balm, o lo que sea. En burdeos. Porque me he hecho un poquitín. Y para la de un tono a los labios, si fuese me la lo difumino con el dedo. Y me parece que queda súper bonito. Una vaselina. Una brocha para aplicarme la base de maquillaje. Mi Beauty Blender. Porque últimamente me la estoy poniendo con esta. Por si acaso no me apetece mojarla o lo que sea, me la pongo con esta. Crema para ojos que estoy utilizando la de Vichy. No sé, me viene bien. Así que la utilizo por la noche y por la mañana, que es esta, que es rosita. Y como se me ha gastado mi base, mi crema hidratante de Cetaphil y de Transforma, me voy a ir a comprar otra ahora cuando vaya. He decidido que quería probar algo nuevo. Y me fui el otro día a las tiendas y fui a la tienda de Body Shop. Y he pedido unas muestras para piel súper seca. Por si acaso me gustaba y digo, a lo mejor me la compro. Y me dieron estas muestras. Estas de crema y estas de un serum. Serum, es como un aceite y lo mezclo por la noche y por el día solo me pongo una. Así que lo estoy probando a ver qué tal me va. Y por ahora me gusta. Así que me llevo estos dos. Además son tamaños chiquititos. Y ya está. Eso es todo lo que me llevo. Vale. Antes lo he probado y sí cabe. Créedme. Aunque ahora mismo parezca que no cabe. Pero si lo ordeno todo bien. No me dejéis mal. ¡Tarán! Vale. Antes lo he ordenado súper tipo Tetrix. Y ha cabido a la perfección. Ahora me está intentando dejar mal a posta. Así que está un poco ajustado y demasiado apretado. Pero aquí me cabe todo. Esto es absolutamente todo lo que me voy a llevar. Bueno, y también me llevaré mi jamón para la cara. Quería simplemente enseñaroslo porque también es una buena forma de ver cuáles son mis productos favoritos. Por qué es lo que me llevo en maquillaje. Porque es lo que más me gusta y lo que más voy a utilizar. Y también os quería enseñar el outfit del viaje. Aunque de todas formas voy a estar haciendo vlogs. Y a lo mejor hago un vlog el día ese. Un vlog. Quería enseñaros pues lo que me quiero poner. Porque sobre todo cuando vas de viaje lo que tienes que estar es cómoda. O por lo menos para mí lo más importante es estar cómoda. Porque vas a estar 800.000 horas en el avión. Después te duelen las piernas y te pones vaqueros. O estás esperando entre avión y avión en el aeropuerto y quieres estar extra cómoda. Y nada, os quiero enseñar lo que me voy a poner. Así que quedaros a verlo. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y que os haya parecido interesante. Y no os olvidéis de poner un like en este vídeo. Ah, y voy a estar haciendo vlogs. Si no os lo he dicho ya en algún otro vídeo. Voy a estar haciendo vlogs de todas las cosas que hago. Así que para las siguientes dos semanas no van a ver vídeos de belleza. Ha sido vlogs de lo que estoy haciendo. Y a lo mejor meteré también un haul. Y a lo mejor meteré un haul de cosas que compré. Así que nada, quedaros. No os olvidéis que van a estar subiendo esas cosas. Y si no estáis suscritos al canal, suscribiros para no perderos ningún vídeo. Y nada, os envío muchísimos besos. Que tengáis un bonito mes de noviembre que acaba de empezar. Y ya dentro de nada de esta vida estoy súper emocionada. Así que nada, espero que tengáis un bonito mes, un bonito resto del año, una bonita semana y un bonito día. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.